La cosa se pone destruyente Ahora el show es como un shot, brinda y pa' antes del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos rock De tanto sacar canciones nos quedamos sin el show Tengo a mi crew, somos el Dream Team Si nos ven llegar, parece un videoclip Yo no en el centuario, mientras rompen el clip Coloca como la Nicki, es a mi G Ella, tiene que tratarme como un angel Nos comemos y en la calle somos este angel Pero volvemos a pena y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren Lo que tengo de buena lo pongo de mala I'm a bad bitch, estoy poniendo sin alas Alguien para que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo apretaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Ready, steady, row Go, go, go Ella, tiene que tratarme como un angel Nos comemos y en la calle somos este angel Pero para que no me den la cosa se pone danger Y eso es lo que tú Tragtando